...de ensamblaje entre la violencia desbordada de la calle y el intento de contener la violencia en un ritmo muy frenético en un grupo que se llama paranoia como queriendo exorcizar la paranoia social que probablemente se estaba viviendo o se está viviendo hablar de violencia no es fácil porque la violencia parece que apareciera en la propia manera de hablar de la violencia la violencia es la violencia de violencia y el intento de contener la violencia de violencia la violencia es la violencia de violencia y el intento de contener la violencia de violencia la violencia y el intento de contener la violencia primulada de la violencia muy frenética la violencia está solventada la viol larga entre la violencia dirige que enfrent empieza a usar el wheaton Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para seguir respondiendo más música del grupo Paranoia. Ya lo dejamos con algo de su producción. Días oscuro. Gracias por ver el video. Mucho. Gracias por ver el video. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Amerika! ¡Piarto! 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 ¡Piarto!